Con la presencia de integrantes del Cabildo, encabezados por el Presidente Municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, se dio efecto la entrega de apoyo a campesinos del municipio de Polandio. Allí, el Presidente Municipal ratificó su total apoyo a los productores. Bueno, el día de hoy nos damos cita para hacer esta entrega. Esta entrega se hace, como bien lo menciona Juanito, de 400 bombas aspesoras. Pero, ¿qué hay detrás de este asunto? Detrás de este asunto hay voluntad, hay compromiso con el sector campesino, con los productores. Hemos venido a lo largo de esta administración, pasando del discurso a los hechos, apoyarlos de manera constante y permanente. En la infraestructura rural, como son mejoramiento de caminos a cacosechas, en las ollas de agua, en fertilizante, sulfato de amonio a bajo costo, también en láminas a bajo costo, entre muchas otras acciones que hemos realizado en beneficio de ustedes. Sabemos que no hay los recursos suficientes, pero se tiene que actuar buscando las alternativas. Yo aquí le reconozco al Honorable Cabildo, que como siempre lo he dicho, hemos pasado de buscar intereses personales o partidistas a un interés supremo, un interés mayor que es el bienestar o el bien común. Y yo ahí mi reconocimiento para ellos. Y hoy, nuevamente es una muestra y un ejemplo del compromiso que tenemos con ustedes. Efectivamente, su valor comercial de estas bombas está aproximadamente en 590 o 600 pesos. Nosotros, por comprarlas a volumen, nos salieron en 460 pesos. 465. Ahí los números no tienen que fallar. Entonces, 465 pesos. Si se fijan, ya le bajamos 130 pesos de su valor comercial.